Zapopan Con el objetivo de mejorar el futuro del municipio de Zapopan y de beneficiar a las personas que aquí viven, se dio arranca la iniciativa Zapopan es ciudad de todos, en donde se incluyen los programas antes mencionados, además de otro programa llamado Barrios Amables y de la creación del corredor multimodal de Santa Margarita y del bosque pedagógico del agua. ¿Qué le parece si juntos conocemos más acerca de estos proyectos? La dirección de proyectos estratégicos del municipio de Zapopan, a cargo de Alfredo Hidalgo y todo su equipo de trabajo, están en la jugada ecológica, con el proyecto del bosque pedagógico del agua, a la par de la participación de más de 300 ciudadanos y 30 organizaciones formadas por los mismos. Todavía no entra el temporal de lluvia, por lo tanto es preparar el suelo para que reciba bien la planta. Hay alguna maleza que hay que retirar muy superficialmente. Específicamente se trata de un bosque urbano, que desde años atrás buscaba ya la restauración de dicho predio. Durante esta etapa se planea reforestar 28 hectáreas, considerando un total de 38, conformado por 6 mil árboles de 27 especies diferentes, entre las que destacan zapote blanco, guamúchiles, guajes, tepames y mezquites, por ser de fácil manejo. Se están haciendo estas labores para que cuando llueva, el agua logre infiltrarse lo más posible. Al final de cuentas el agua es volumen, es tiempo y lo que estamos buscando es reducir la velocidad del agua para que el volumen se infiltre lo más posible y que el agua permanezca el mayor tiempo posible en el lugar y con eso crear una esponja en todos estos terrenos jalosos, arenosos, para que lo que plantemos tenga gran posibilidad de absorber agua. Se espera que los árboles se adapten al terreno y es por eso que se elige cuidadosamente la temporada y las cuatro semanas en las que se planea el trabajo. Además, este espacio estará abierto al público, precisando que se trabaja en las adaptaciones necesarias para crear accesos y en general un espacio seguro, de tal suerte que este bosque urbano pretende a grandes rasgos, beneficios ambientales, recreativos, culturales y de sano esparcimiento, que cuenta con la inversión ya de 25 millones de pesos. De tal manera que en principio los felicito que vengan a este lugar a contribuir, a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Enhorabuena para Zapopan y el ejemplo para todos de lo que se debe hacer con los espacios verdes. Las banquetas hablan y lo hacen a través de la literatura con frases elegidas por los ciudadanos con un trabajo conjunto de ellos con las autoridades, preocupados por la integración de los miembros de una sociedad que necesitan urgentemente enfocar el talento, la creatividad y la capacidad de trabajar en equipo para lograr vivir en armonía. Este proyecto sin duda está dejando en claro que con iniciativa e ingenio se pueden lograr grandes cambios. Un día nos dijeron que tenían un... donde hacen así como concursos así como para pintar y una vez hicieron un torneo y ya se terminó y al poco tiempo nos dijeron que íbamos a ayudar a pintar el parque y así empezamos. No existen malas acciones, existe un mal uso del potencial. Niños, jóvenes y adultos con el empuje de líderes como Libertad están enfocando todo su talento en acciones positivas que hoy se ven reflejadas en el parque El Grillo convirtiéndose en un punto de reunión para actividades recreativas, el arte y la literatura. Mi nombre es Libertad Zavala, yo soy la directora del programa Barrios Amables que se desprende de la dirección de Innovación y Gobernanza dentro del Ayuntamiento de Zapopan. Barrios Amables es un programa que pretende intervenir en 10 barrios de Zapopan con actividades que detonen el empoderamiento ciudadano. Mi nombre es Pedro Rojas y me dedico, soy artista urbano, me gusta el graffiti. Pues el objetivo más grande para mí es que los chavos, los niños crezcan, no que crezcan en un ambiente de drogadicción o peleas o cárceles, sino que vivan y se respeten mutuamente, ese es el fin por el que yo me gusta apoyar esto de abrazo a la costa y barrios amables. Bueno, este proyecto es el primer proyecto que se hace en el Ayuntamiento para transformar una calle y dar espacio a todos los usuarios de la vía pública. Siempre han estado en nuestras calles últimamente dirigidas al tráfico vehicular automotor y en este primer, lo que denominamos corredor multimodal, Avenida Santa Margarita, se le trata de dar más cabida a ciclistas, a peatones, asegurar la accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Este corredor es parte de una red que se definió a principios de la administración, que abarca más de 140 kilómetros y se definió este corredor por diferentes factores sociales, económicos, en cuestiones de logística. Y la segunda etapa sería continuar por aquí, por Avenida Tezistán y alguna calle paralela para dar conectividad con el centro de Zapopan. Los corredores multimodales es un nuevo tipo de infraestructura urbana que estamos haciendo en el municipio de Zapopan, que consiste en intervenir las vialidades de una forma integral, convertirlas en calles completas, convertirlas en espacios públicos donde hay una priorización del peatón, del ciclista, del usuario del transporte público. Lo que estamos tratando de hacer es invertir los mecanismos mediante los cuales se ha ido generando la estructura básica de la ciudad que en los últimos años ha priorizado al automóvil particular y hacer de las calles espacios públicos donde todos los modos de movilidad tienen espacio. Esta obra va a beneficiar a todos los vecinos, está estudiado a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, que aquellas vialidades que fortalecen la vida comunitaria, que facilitan el paso de peatones, le ayuda también al comercio. Y por supuesto que quienes viven en la zona van a tener mayor posibilidad de moverse seguros y tranquilos en su barrio, en su colonia, en la zona donde transito. Bueno, pues en lo que a mí respecta estoy a cargo del análisis del flujo vehicular. Trabajé en la parte de las condiciones actuales, en el análisis de las condiciones actuales. Tenemos condiciones de la vía prácticamente hechas para el vehículo automotor. Las condiciones de las banquetas están en muy mal estado e incluso su porcentaje en la distribución de la sección es muy poco. En el proyecto sí se está contemplando la semaforización de prácticamente todos los cruces. Entonces, actualmente tenemos creo que son 12 cruces hemaforizados y con el proyecto se pretende que sean otros 16 más. La ciclovía es en doble sentido, tiene un carril de circulación para cada sentido. El ancho del carril es para una bici con amplitud suficiente para maniobrar y circular seguramente, pero el ancho que queda te da la posibilidad de rebasar a alguien. Me parece algo positivo, además de positivo, benéfico para todos los vecinos, no solo de la colonia, sino para todos los vehículos. La vialidad también se me hace muy buena, sobre todo los que va a beneficiar mucho la ciclovía para evitar el tráfico de automóviles y eso y menos contaminación. Está muy bueno, ojalá y hicieran donde quiera, para que ande mucha gente en bicicleta. Unas tres veces por semana voy para Nestipá, voy para Tezistán y le doy la vuelta por el camino viejo, de Tezistán a Zapopan y ya llego aquí a mi colonia, hasta Nisidro Gidal, ahí vivo. Qué bueno que haya muchos que se animen a andar en bicicleta, ya con esas autopistas que van a hacer para la bicicleta. Ojalá y mucha gente anduviera en bicicleta porque ayuda mucho al físico. Simplemente el tiempo que te ahorras de un lado a otro, simplemente para que un camión pase ahí, dura de 20 minutos a media hora para que pase, en ese lapso de tiempo ya llegaste al trabajo. Me parece muy bien que ya se esté dando más esto de la cultura al ciclista y al peatón. Hemos llegado al final de esta transmisión, espero que la información que aquí le presentamos haya sido de utilidad. Les recuerdo que la próxima semana tenemos mucho más que mostrarle. Mi nombre es Carla González, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!